Los American Pitbull Terrier, comúnmente conocido como Pitbulls, son una raza de perros frecuentemente malinterpretada, debido a la injusta mala fama que han adquirido a lo largo de los años. Sin embargo, detrás de los mitos y estereotipos, se esconde una raza con características únicas y sorprendentes, que merecen ser reconocidas y apreciadas. A continuación exploraremos datos curiosos y reveladores sobre estos perros, desmintiendo falsos conceptos y resaltando sus verdaderas cualidades. Aquí tenemos el primer dato. 1. Tienen un temperamento agresivo. A pesar de los mitos, los Pitbulls exhiben un carácter más estable que la mayoría de las razas caninas. Las evaluaciones de temperamento indican que son tan confiables como razas ejemplares como los Terranova o los Golden Retrievers. Una de las fuentes más referenciadas es la American Temperament Test Society, ATTS, que lleva a cabo pruebas de temperamento en diferentes razas de perros. De acuerdo con los resultados de la ATTS, los American Pitbull Terriers han obtenido altas tasas de aprobación, de alrededor del 87%, en comparación con el promedio general de todas las razas, que es aproximadamente del 83%. Esto nos indica que los Pitbulls tienen un temperamento ligeramente más estable que muchas otras razas caninas. 2. Tienen huellas dactilares en la nariz. Los American Pitbull Terriers, al igual que todos los perros, tienen un patrón único en su nariz, que puede compararse con las huellas dactilares humanas. Cada perro tiene un diseño exclusivo en la superficie de su nariz, lo que significa que no hay dos perros con el mismo patrón nasal. Esta característica puede utilizarse para identificar individualmente a cada perro. 3. Hulk es el Pitbull más grande del mundo. Hulk, el gigantesco American Bully XL, es propiedad de Marlon Grennan, el fundador de Dark Dynasty K9. Este impresionante perro pesa más de 80 kilogramos y ha ganado reconocimiento mundial, incluso logrando un Guinness Record. Es crucial mencionar que, aunque Hulk es llamado a menudo Pitbull gigante, en realidad no es un Pitbull o American Pitbull Terrier APBT. Las diferencias en su apariencia física y fenotipo son notables y se desvían del estándar de la raza APBT, que está diseñada para asegurar la funcionalidad del animal y su capacidad para cumplir con su función zootécnica. Como diría un amigo de Perú, la respuesta es sí y no. Ya les explico por qué. En ciertas circunstancias excepcionales, los American Pitbull Terriers pueden cumplir eficazmente el rol de perros guardianes, aunque su idoneidad para esta tarea está influenciada por varios factores, como la socialización, el entrenamiento y sobre todo la genética única de cada perro. Si se les introduce adecuadamente en entornos sociales desde una edad temprana y se les proporciona un adiestramiento coherente y positivo, pueden manifestar instintos protectores y lealtad hacia su familia y desempeñar el rol de perros de guardia y defensa. Sin embargo, se estaría desviando a un perro criado históricamente para el combate de su naturaleza original, al asignarle una función contraria a su predisposición genética, que no es más que la de combatir contra otros perros. Dado el énfasis en la selección de los rasgos temperamentales que aseguran que el perro no será agresivo con sus dueños o con seres humanos, es relevante tener en cuenta que los Pitbull pueden mostrar amistad hacia extraños, incluso si han sido específicamente entrenados para desempeñar un rol de guardianes agresivos. En conclusión, algunos casos particulares de American Pitbull Terrier pueden ser adecuados como perros guardianes, pero su aptitud en este papel está condicionada por diversos factores y pueden variar de un individuo a otro. 5. Existen diversas razas de Pitbulls El término Pitbull se utiliza de manera generalizada, pero en realidad solo existe una raza oficial denominada American Pitbull Terrier o APBT. Esta raza se conoce comúnmente como Pitbull, sin embargo, hay otras razas relacionadas que comparten ascendencia con el antiguo Bulldog y varios Terriers, y a estas razas se les conoce como Terriers de tipo Bull. Algunas de estas razas incluyen al American Staffordshire Terrier, el American Pitbull Terrier, el Bull Terrier inglés, el Staffordshire Bull Terrier y el American Bully. Aunque todos están de alguna forma relacionadas, cada una tiene su propia característica y temperamento. Bueno mis lobos alfa, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por ver todos mis contenidos y les pido que por favor compartan este video para que más personas puedan disfrutarlo. No olviden darle like y dejar un comentario para que el algoritmo recomiende más este video. Saludos y muchas gracias.